Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Soy Alondra, por las que no me conocen y por las que sí me conocen, hola, sigo siendo Alondra. Estoy emocionada para hacer este video porque voy a decir, ahorita mi esposo está en la sala y le dije que ella le dejara a los niños y bla, bla, porque yo iba a grabar un video para YouTube y dije, ok, whatever. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a maquillar. Se supone que yo voy a estar haciendo un tutorial, ¿verdad? Y pues me voy a maquillar, pero obviamente no me voy a maquillar bien para ver su respuesta, a ver qué me dice. Sorry que estoy hablando bajito, es que me voy a dar no quiero que me oigan. Mientras me haga el maquillaje, en unas partes voy a estar hablando así como si estuviera explicando, ¿ok? Pero es otra parte del show. Si quieren ver cómo es que reacciona mi esposo, sigan viendo este video porque yo me imagino que va a ser algo un poco gracioso porque él sí me ha hecho sincero conmigo antes cuando algo de mi maquillaje está mal, me dice, pues, ¿por qué te salió así o así? Pero ahora, y luego lo voy a decir, es como, pues, ¿qué? O sea, acabo de hacer un video, no manches, no sé. So, ok, ahora sí. Lo primero que voy a hacer es voy a empezar con la ceja y la ceja voy a usar en mi Wet n' Wild Pencil. Me la hice un poquito más grande, como ven, una está más grande que la otra, esta está más grande que esta, pero también les digo, no quiero hacerlo súper, súper obvio, pero un poquito obvio, ¿verdad? Para este video quiero hacer el, um, mis sombras moradas. He visto, um, muchos videos de maquillaje. Si quieren saber cómo es que lo hice, sigan viendo el video. El de James Charles es la única paleta que tiene, um, colores morados. So, bueno, vamos a empezar con el color más oscuro. Voy a agarrar otro color de los morados y me lo voy a poner aquí adentro, ¿ok? Y ya que tenemos eso, vamos a, um, un brillo abajo de la ceja. Y luego yo sé que no me va a decir nada porque en la mañana estábamos hablando de esto y, pues, yo le estaba diciendo que, pues, que yo quería, um, trabajar más en mis videos, ¿verdad? O sea, tratar de subir más videos y no sé qué tanto y, pues, sí, le vamos platicando de esto. Pues, bueno, está bien. Yo sé que va a ser lo más que pueda para no tratar de sentirme mal. Les digo que tampoco no quiero que se vea así como demasiado, pero también quiero que se vea así como que, ok, a la verdad. Yo sé que tú no maquillas así. Ok, eso es lo que tengo ahorita. Como ven, nomás tengo rosa, morado y el brillo en toda la ceja abajo. Y lo que queremos hacer para que el ojo se vea más largo es, ok, yo no sé cómo lo hacen, pero ok. Este está mucho más bonito que este, pero está bien, así lo podemos dejar por mientras. Este, um, me queda muy oscuro, so, voy a ver como, ok, como, es que en la luz se mira así como bien, pero es que no está bien. Ok, so, voy a, um, estoy tratando de que se vea así como que sí hice un video normal, ok. Pero miren. No manches. Y así una nota de esto es que, um, no se fija en mi arrojo. So, aquí, miren, en la luz normal, miren cómo se mira mi cara. Ok, so, voy a salir grabando porque, pues, qué tal si me velo luego y todo, pues, madre, sí, so. Pero voy a tratar de hacerlo así como no tan obvio. Sí. ¿Qué? ¿Qué? They're purple. They're purple. They're purple. Uh-huh. They're molestando. Molestando. Oye, ¿qué? See if I can make a... Ah, sí. Yeah, Frank, wik. Oh, es para tanto yote. No, eso. Bueno, ¿a qué hora empiezas? Pues ahí como al lado, así. Y a qué hora si ya te... ¿Me en todo? ¿Me en todo? ¿Me en todo? ¿Me en todo? ¿Te en todo? ¿Me en todo? ¿Tienes, en todo? ¿Me en todo? ¿No? ¿Es que en todo? ¿Me en todo? ¿Tienes tenido un votero? ¿Por qué es bien? Yo sé tu cara. Uy, qué llorado. You're looking a mí así como, like, not me. ¿Qué? 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 ¿Qué interesante tu trabajo? Y, pues, eh... ¿Pero? 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 ¿Te to활os? ¿Como quieres vine? Si, tú no tienes necesito. En las palicias de la空. También puedes ir a las pal resources a poco. ¡Sí! ¡Un niño mucho de tuрачada! ¡ kamu charemos de tu好吧! ¡De acuerdo! Bueno! Arozle akan presenta,~~~ ¿Cómo aquí? A los hay. ¿Cómo se te ha morado? A los hay. Desde Yagutepec, Morelos, en un cultivo de caña, de los hayes, dentro de la producción de caña, licenciado. Ahí va, ¿cáñate? Sí, bueno. ¿Me quiso de ganas de lo que te da azúcar para que te da un vergado? Yo soy muy ingeniero, en serio, vamos a estar. ¿Por qué? ¿Por qué te ganan más? Pues es que eso es talo. A propósito, hay. Y luego así como long. ¿Por qué te ganan más? Pues es que you're making it seem like it's not. ¿Por qué? Pues no, you're staring at me. You're like this. ¿Es más de esto? ¿Para verte bien? ¿Sólo, entonces, ¿debe? 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 Pues así nomás es el que voy a postar. ¿Por qué? ¿Pero cómo se va a formar, no se ve a más? Bueno, porque yo me los cuento. Los ojos son negros. ¿Tienes contra quien quieran? ¿Y ustedes tienen cuenta? ¿Tiene una niña negra de más? ¿Negros? Sí, sí. ¿Está costando una parte que usted mencionó? ¿Vas a ponerse? ¿Vas a ponerse? ¿Vas a ponerse? ¿Vas a ponerse? ¿Vas a aumentar la genética de la planta? ¿No? ¿Vas a tener la genética de la planta? ¿Vas a tener la genética de la planta? ¿Vas a tener la genética de la planta? ¿Cómo la maíz de la planta son? ¿Vas a tener la creencia? ¿Vas a tener la creencia de la planta? ¿Vas a tener la planta?" Sí. ¿Vas a tener la planta? Sí. Do it here, it's going to be honest with me. ¿Do you like the light figure? ¿Qué pasa? ¿Susión o no? No, 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 no. ¿So, I should post it? ¿Por qué me de post a video tomorrow? No. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Bueno. Este es uno. ¡Ah ya! son los de los cerebrales lo que es un buen onda y te tomas muy límite de mí para que le preguntan entonces aquí por el médico Raúl Parilla para que le preguntan es un poco más que es el angus de roca como estás notando te estoy diciendo y te está olvidándote de mí la ramaña con su característica que es murlas eso es lo que vamos a soltar para que trabajen con esas vacas este de los mayores médico right here's where the good lighting is there's a photo there's a photo okay there's a photo there's a photo look right there do you see right there here looks pretty look at the light good see you amazing ¿Está bien? ¿Te ves bien? ¿Te ves bonita? ¿Quieres un poco de agua? Gracias. Al menos alguien suena sincero. ¡Está bien! Ok, chicas. So, I got a good reaction. He liked it. That's the good thing, that matters. Hola, chicas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. I just wanted to see how you were. If you were gonna need to do it or not. Esperate. That's the best part of you for letting me have a person. You're good. See, you said, Pussy. You look good, Pussy. Ya agarramos su reacción, como ven I had to record it really badly, pero it was cool so voy a tratar de hacer caption out, voy a tratar de escribir abajo que es lo que está diciendo para que vean más o menos su reacción, como les dije si trato de hacer que no me sintiera mal. Espero les haya gustado este video, si les gustó por favor denle un big like y también comparten este video con todas sus amigas que piensan que les puede gustar este video y suscríbanse a mi canal y piquenle al botoncito de la campanita para que sepan que no es que subo un video nuevo. Estoy tratando de subir más videos porque por fin alcancé mis 250 suscribadoras, ya estoy en la mission para mis 300 y estoy planeando un mini giveaway, pero todavía tengo que ver más o menos cómo funciona porque pues I'm new at this YouTube thing too, so voy a tratar de hacer más como investigating on cómo jalan los giveaways en YouTube. So, espérate, ya, las veo en la otra. Espero les haya gustado. Adiós. Say bye. Bye.